Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, si bien el día de hoy les estaré compartiendo sobre un tema verdaderamente interesante y más que nada pues una información que quizá les puede servir al momento de estar jugando niveles recientes de Geometry Dash, ya que lo que está sucediendo actualmente con la pestaña de los comentarios en niveles recientes de Geometry Dash es un poco grave entre comillas y aquí se los estaré comentando y sobre todo que están haciendo actualmente los moderadores para poder evitar este tipo de comentarios. Y estamos hablando de comentarios de spam que básicamente estaremos pues viendo y mostrando en este video chicos sobre qué tipo de comentarios han estado actualmente en los niveles recientes y cuánta cantidad de comentarios se han visto, ya que estos son verdaderamente como que bots dentro de Geometry Dash aunque no lo crean y sobre todo pues nos ponen algunos comentarios que pueden perjudicar a diversas personas. Así que el día de hoy chicos es lo que estaremos comentando en este video pero antes de comenzar espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo, unirte a mi servidor de Discord y a mi canal de Shorts que los encontrarás aquí abajito en la descripción y sin nada más que decir vamos a comenzar con este video. Y bien chicos primero que nada les estaré compartiendo la siguiente imagen que como podemos estar apreciando son 5 usuarios o en este caso 5 bots donde nos comparten diversos mensajes pues un poco llamativos ya que en estos mensajes nos dicen pues de que podemos usar los trucos que usó Space UK. Podemos ver que hay según una mujer queriendo tener amigos y también otro comentario que nos dice acerca de que ya hay un nuevo servidor oficial de Geometry Dash pero hay una coincidencia en cada uno de estos comentarios que nos dejaron estos bots. Y es que en cada uno de los comentarios nos comparten un servidor de Discord que obviamente este servidor de Discord no sé que pueda llegar a contener pero no creo que sea algo positivo ya que obviamente son bots que lo que nos quieren hacer es perjudicarnos y obviamente si ustedes entran a un servidor como lo que nos comparten estos bots posiblemente nos puedan llegar a hacer pues cosas malas como por ejemplo hackearnos la cuenta o a lo mejor quitarnos alguna que otra cosa. O sea no sé de verdad es que no tengo mucha idea de lo que puede hacer un servidor de Discord pero bueno básicamente estos comentarios de bots lo que hacen es compartirnos un servidor de Discord. Ahora chicos yo creo que muchísimas personas dentro de la comunidad de Geometry Dash no le harán mucho caso a este tipo de comentarios de bots ya que realmente se sabe a secas que es un comentario de un bot pero estoy segurísimo que de 10 personas hay 2 personas que quizás están un poco confundidas y les llama la curiosidad saber que hay dentro de este servidor Porque obviamente lo que te comentan estos bots es falso pero bueno yo creo que hay una poca cantidad de personas que llegan a tener esta curiosidad y quieren entrar al servidor. Pues chicos les tengo que decir que no se metan obviamente esto es algo que puede perjudicarlos realmente no sé qué es lo que pueda contener este tipo de servidores de Discord. Pero bueno al final de cuentas yo digo que no es algo muy positivo más que nada porque este servidor de Discord que nos comparten tiene como nombre RobTop y es algo que obviamente ni RobTop tiene el nombre del servidor oficial de Geometry Dash que básicamente el servidor oficial de Geometry Dash se llama Geometry Dash no RobTop. Pero bueno chicos al final de cuentas estos servidores que nos comparten estos bots son fraudulentos y actualmente los moderadores ya están haciendo algo y es que un moderador me estuvo compartiendo un poco de información respecto al tema y me estuvo diciendo de que ya están bañando constantemente a este tipo de bots dentro de Geometry Dash. Y sí actualmente si tú vas a un nivel reciente ya no puedes encontrar o es muy raro que puedas encontrar este tipo de comentarios que como quiera al día de hoy siguen existiendo y es que anteriormente chicos tú entrabas a un nivel reciente y veías esta cantidad de comentarios verdaderamente exagerada en cada uno de los niveles pero actualmente gracias a los moderadores y que ya están bañando este tipo de bots ya podemos verlo muy extrañamente. Como quieras si tú eres un jugador frecuente que juega niveles recientes yo creo que te vas a topar este tipo de comentarios pero ya sabes que con esta información que les estuve compartiendo pues no se metan a ningún tipo de servidor que lleguen a compartir y sobre todo tengan en cuenta de que ya los están bañando. Así que sin nada más que decir chicos tengan cuidado con lo que pueda llegar a comentar una persona o un bot en este caso dentro de Geometry Dash ya que todo lo que se ve dentro de Geometry Dash pues obviamente no es algo positivo. Como quiera chicos aquí les estoy informando para que tengan en cuenta toda la información que vimos en este video y si ustedes ya vieron este tipo de comentarios espero que me dejen aquí abajito en los comentarios que fue lo primero que ustedes pensaron al momento de ver el comentario. Sin nada más que decir chicos espero que les haya gustado este video recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir nos estaremos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos estaremos viendo en la próxima. Adiós chicos. Adiós.